Cuba Flores en bella, palmera, guayra, guantanamera Es una falta quererte, no es un delito a más de mi vida Flores en bella, palmera, guayra, guantanamera Cielo, le ve, le ve, le ve ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres? Para que otros sean exageradamente ricos Noche cubana, morena bonita, de alma sensual Con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas Voz de susurro de fronda Y a rumbo de mar Besas con brisa Y tu abrazo es Calor tropical Guantanamera Guayra, guantanamera Guayra, guantanamera Guayra, guantanamera Los cuatro Digamos de nuevo Tu sabes No lo juego Zamora, vamos arriba Así que cierra los ojos muy bien Y solamente pide un deseo Para que este examinado mueves en la calle Si me desezca los rebeldes ¡Ratúrra, atúrrabe! ¡Dale tu bebo, manchi! ¡Oye! Yo traigo un baile Pa' que se vea en el mundo ¡Oye, papá! Pa' que se baile Que te vea en la barra Te baila en la barra Te baila en la barra Te baila en la barra Pa' que se baile Te baila en la barra La 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 Te baila en la barra Te baila en la barra Te baila en la barra Guayra, guayra Padra Mara Thank you Caporna number 11 Mario Sandro Imaran Cristina Mosynska